¿Qué tal? Hoy os traemos vídeo de opinión, reseña de Star Wars Las Guerras Clon, del Pandemic System. ¿Queréis saber lo que opinamos? Quedaros y doy el vídeo. Yo soy Adri y Yelena y esto es el Daily Talk. Pues empezamos un poco contándoos de qué va el jueguito. Para ganar vamos a tener que completar una serie de misiones que escogeremos en función de la dificultad que queramos. Tenemos que empieza desde Padawan hasta Caballero Maestro. Caballero Maestro y Gran Maestro. Según la dificultad que queramos ponerle a juego tendremos que superar más o menos misiones. Y después de estas misiones tendremos un enfrentamiento final contra el villano que hayamos elegido. Para completar estas misiones tendremos un dadito que tendrá éxitos para estas misiones y podremos también aportar cartas de escuadrón. Estas cartas de escuadrón son cartitas que nos van a ayudar en el progreso del juego. Tenemos creo que son cinco tipos de escartas. Sí, tenemos asalto y sigilo que nos sirven para los combates, transportes para movernos más rápidamente por el tablero, tenemos protección para defendernos de los daños y tenemos aliados. Y estos aliados tienen unas habilidades especiales que en cuanto las usemos se descartan. Sería la única carta de escuadrón que al usarlo se descartaría. Sí, exactamente. El turno, digamos, las fases del juego son muy sencillitas. Tenemos un turno de los Jedi, de los héroes. Pasamos a un turno del villano y luego un turno de invasión. Exactamente. El jueguito viene con, creo que son siete héroes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Viene Anakin, Mace Windu, Kenobi, Ahsoka Tano, Yoda y Asasa... No, es que no es Sakti. Es la otra, vale. La otra. Iluminar a Unduli y cuando me salga, os lo digo. No, me sale ahora la Jedi Tuileka. Y cuatro villanos. También vienen cuatro villanos que además cada uno tiene... Ahí la secura. Estos cuatro villanos, cada uno tienen una forma de, digamos, de actuar y de complicarte la partida. Tenemos a Maul, tenemos a Sajventres, a Dukku y a Grievous. Correcto. Bueno, pues además estos villanos tienen sus propios mazos, que en el que nos van a ir, pues, un poco ese mazo de... Creo que son seis cartitas, nos van a ir, pues, indicando cómo va actuando el villano. Y es eso, cada uno... Muy temático. Sí, cada uno tiene su propia forma de complicarte la partida. El Conde Dukku, por ejemplo, va a meterte la mayor cantidad de heroides posibles, tan pronto como sea posible. Pues lleva a cabo la invasión separatista y no juega solo. Y no juega solo. Y no juega solo. Maul... Bueno, en realidad el que más droides mete es Grievous. Sí, ¿y qué he dicho? Dukku. Ah, perdón, sí. El que mete droides a saco como general droide es Grievous. Sí, perdón, perdón. Luego tenemos a Maul, que lo que quiere es... O sea, sube la amenaza muy rápidamente, porque la única forma que tenemos de perder en este juego es si llegamos al final del track de la amenaza. Que son siete. Que son siete. Tenemos a Saad... Además, Maul, muy guay, del colectivo Sombra, destruyendo también... Destroyendo. Destroyendo droides de la invasión, ¿vale? Que es otra de las maneras que tiene de ganar. Que destruya muchos droides. Sí. Y tenemos a Saad Ventress, que lo que va haciendo es ir hacia ti y hacia la misión para hacerte pupita. Así es. Y... Dukku, que va un poco a todo y no juega solo. No juega solo. Este es el que no juega solo. Exacto. Bueno, pues eso. Si llegamos al tope de la amenaza, vamos a perder la partida. Y, bueno, la implementación que tiene del sistema Pandemic es este rollo de que, pues eso, se van metiendo droides en los planetas. Y en este caso, en vez de, digamos, cuando no te caben más, digamos, más droides en ese planeta, expandirse, pues lo que hace es que te mete una nave de bloqueo en ese planeta. Aparte de subirte la amenaza, claro, para que vaya cada vez sea más... cada vez estemos más cerca de perder. Y esos bloqueos, pues te impiden realizar misiones, te impiden... Matar, eliminar otros enemigos. Ese tipo de cosas. Matar queda muy feo en estas cosas. Sí, es muy violento. Eliminar. Además, a un droide no le puedes matar porque no tiene vida. Le desactivas. Le destruye. Le dejas fuera de combate. Destruir, eliminar, despierdar. Pues eso. A las hojas latas. Pues de eso va el jueguito. Yo no he visto el Pandemic por ningún lado. ¿No le has visto? No he visto el Pandemic por ningún lado. Porque, además, el Pandemic es un juego que yo odio. Y las guerras clon me encanta. O sea, para mí, un descubrimiento increíble. Cuando lo anunciaron era como, pues vaya, un Star Wars de Pandemic, que a mí el Pandemic no me gusta nada, pero me arriesgué y gané. Te arriesgaste y ganaste. Me arriesgué y gané. Además, que venía con Kekos y dije, bueno, esto, Pandemic va a tener lo que yo te digo. Y, efectivamente, para mí no tiene nada de Pandemic. Es demasiado, demasiado temático. Sí, a mí también se me hace... Sí que es verdad que sí que tienes igual un poco, sí, esta sensación de que todo se te llena de planetas, ¿no? Esta sensación de que todo está ahí como, pues eso, bajo la invasión. Pero no es la misma sensación. No, porque en el Pandemic, si no recuerdo mal, cuando petaba una localización, se expandía. Y aquí no es así. O sea, yo creo que lo único que a lo mejor le da el toque Pandemic es el sacar carta y ver dónde salen cosas. Sí, pero aún así sí que sigues teniendo la sensación de que todo se te llena de bichillos. Sí, pero en otros juegos también. Bueno, sí. Sí, podría igual un Zombicide también se te llena de bichos por todos lados. Exactamente. Sí. Y la verdad es que es muy, muy temático y está muy bien tematizado porque, bueno, vienen mogollón de misiones. Ahora mismo no sé si lo pone por algún lado, pero no, creo que no lo pone. Y cada misión, cada misión es un capítulo de la serie de Clone Wars. Está chulísimo. Y yo, que es una serie que me encanta, que le he pegado varias visualizaciones a la serie, identifico cada capítulo. O sea, es increíble. Está tematizado a saco. Luego, las cartas de... De escuadrón. De escuadrón. No solamente tenemos... Es que no tenemos clones genéricos. Bueno, sí, son clones genéricos todos, ¿no? Pero todos son clones con nombre que aparecen en las series. Y eso es mucho, mucho más temático. O sea, yo creía que iban a tener típicas cartas de clones, ¿no? Clones. Ya, clon como clon. A lo mejor tenías clones... Car, pero eran clones. Pues no, tenemos a Core, a Wasex, a Boyle, a Capitán Rez, a Echo, a Cyncos, a Cody. Están todos. Sí, la verdad es que si te gusta el universo de Star Wars, pues lo disfrutas mucho porque está muy bien tematizado. Y con los vehículos pasa igual. Un montón de vehículos, un montón de aliados, de transporte. Sí, sí, todos los vehículos tienen, me refiero, no es simplemente nave espacial. Tiene su nombrecito, su dibujito, ¿sabes? Todo está en ese sentido, está muy bien. Y tiene también mucha rejugabilidad. Porque, claro, esa cantidad de misiones que hay, entre que las sacas aleatoriamente y que hay un montón de misiones... Y un montón de planetas, cada partida se te va a expandir. Claro, se te va a expandir de maneras diferentes. Ha habido partidas en las que, milagrosamente, todo se ha expandido en un sector de la galaxia. Sí. Y mientras que en otras partidas se te expande por todos lados. Y te toca correr más, y coges más cartas de escuadrón para intentar coger más vehículos para poderte mover más rápido. Los héroes igual, tienen habilidades propias que los tematizan muchísimo. Tienes personajes mucho más agresivos, como Anakin o Ahsoka. Personajes mucho más de apoyo, como es el gran maestro Yoda. Sí. Está muy, muy guay. Para mí, Luminar puede ser el Jedi más roto del juego. Sí, la verdad es que sí. Y aparte, bueno, lo que son las miniaturas de los héroes y de los villanos, por así decirlo, están también muy bien. Para ser un juego de, me refiero a un juego que no es de miniaturas, exactamente, tienen muchísimo detalle. Están muy, muy bien conseguidas. Incluso los droidecillos chiquininos. Los B1, sí, sí, sí. Están también súper, súper bien conseguidos. Sí, si tuviesen una escala un poco más grande, pasaban por miniaturas de Legión fácilmente. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, si habéis visto el unboxing del juego, que os lo dejamos por aquí. Y la partidilla. Y la partidilla, claro. No, bueno, iba a comentar que con la salida del juego venían unos droidecillos... Promos. Promos, droides. Que nosotros no nos reservamos por el promo, porque es más, del promo nos enteramos después. Pero bueno, todo lo que sea... Sí, bueno, son los mismos droides que ya vienen incluidos aquí, pero en otro color. Aquí vienen en azulito, moradito. 32 droides o algo así eran. Él no lo pone porque pone el total de miniaturas. Bueno, pues eso, aquí venían, aquí vienen ese azulillo y los promos vienen en dorado. O sea, al final es lo mismo, juegas con los azules o juegas con los dorados. Eso, tienes que elegir. No puedes meter a los dos porque una de las maneras de que vaya apretando todo es que te quedes sin droides. Entonces, al final, lo haces el doble de fácil. Claro. Sí, sí, entonces o juegas con unos o juegas con otros. Lo único que yo veo que tiene un poco de sentido es lo que tú comentabas. A ti te ha pasado varias veces de decir, ¿los droides me bloquean el poder hacer misiones? ¿Sí o no? No, los droides B1 no bloquean hacer misiones. Son los bloqueos y el villano. O sea, si estás en un planeta con misión y hay un villano o un bloqueo, eso sí que te bloquea el hacer misiones. Pero los droides no. Entonces, yo creo que puede ser ese cambio de color en las miniaturas promo para ayudarte a rápidamente identificar qué villanos te bloquean el poder hacer la misión. Sí. Y bueno, también lo que ya hemos comentado, los villanos también se diferencian mucho entre sí. Eso también le da incluso más rejuabilidad porque dependiendo del villano con el que cojas, pues tendrás que jugar de una manera u otra. Pero como decíamos antes, con Gribus tienes que ir, por ejemplo, a quitar muchos drones porque si no enseguida... Droides, jolín. Droides. Drones son los de los Tau. Sí. Se te llena enseguida el tablero y además, bueno, la única vez que hemos perdido ha sido contra Gribus por eso mismo. Porque no lo conocíamos. O sea, nos gusta siempre enfrentarnos al villano sin conocerle y luego ya pues le masacaremos. Sí. Pero sí, la primera vez que jugamos contra Gribus no sabíamos a qué iba y te va dejando sin droides. O sea, empieza a echar droides al campo de batalla y si te quedas sin droides pues empiezan a pasar cosas malas. Y así fue. Sí. Todos los villanos, aunque cada uno es diferente como en sus mecánicas, todos los villanos tienen una carta de invasión. Que se llama Planeta Bajo Asedio. Sí, en la que básicamente lo que hacemos es volver a meter en el mazo y en la parte de arriba del mazo de invasión todos los planetas que han salido anteriormente. Pues favoreciendo que vuelvan a salir aquellos planetas donde más droidecillos hay. Eso es lo único que yo veo, un poco pandémico. Sí, sí, sí. Porque sí, ese es el momento en el que vuelves a que se te vaya todo. Porque si saliese como una carta simplemente pues no tendrías esa sensación. Nos habéis preguntado si es igual que el Warcraft. Yo sé que el Warcraft también pues tenía sus miniaturitas y también había que cumplir ciertas misiones, pero la verdad es que no hemos jugado. Así que no os podemos decir ahí. También os habéis comentado si creemos que saldrán expansiones. A ver, expansiones como tal no, porque el juego se llama Star Wars Las Guerras Clon. Y lo que es en el periodo de Las Guerras Clon casi todos los villanos están aquí metidos. Entonces, una expansión no creo que tenga mucho sentido. Siempre te pueden meter nuevos Jedi. Falta Ablo Koon. Un montón de Jedi. Kit Fisto. El Mundi. Siempre va a haber Jedi, ¿no? Pero no tiene mucho sentido tener una expansión solamente de héroes cuando lo que te mete la chicha en estos juegos siempre son los villanos, ¿no? Es como el nivel al que te enfrentas. Pero sí que pueda llegar a salir un independiente de la Guerra Civil Galáctica. Claro, con otros villanos. Y en vez de tener droides tienes... El Emperador Pálpata. Tienes Stone Troopers, ¿no? Puede incluso llegar a salir una de Rebels, que también tenemos muchos villanos en Rebels. No sé. En Rebels estaría guay porque tienes un grupo cerrado de héroes y también tienes un buen grupo de villanos. Pero al final es la Guerra Civil Galáctica. Estaría guay con unos Stone Troopers chiquititos. Pero bueno, esto ya es especular porque, por supuesto, no hay nada anunciado y bueno. Expansiones no creo. Esto es un juego, yo creo que es un juego cerrado como tal. Si sacaran alguna cosa sería otra caja como, entre comillas, básica entera. Yo apostaría más por la Guerra Civil Galáctica. A mí la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Además me parece un juego que le puedes sacar a todo el mundo porque puede ser tanto... Bueno, las mecánicas son muy sencillas, con lo cual puede ser tanto... Se lo puede sacar a alguien que no sea muy jugón, o sea, como un juego también de iniciación, temático, ¿sabes? O como tiene este grado de dificultad que le puedes ir metiendo, también se le puede sacar a cualquiera que sea más jugón y que quiera un poquito más de, por así decirlo, de chicha o de complejidad. No sé, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Le hemos echado bastantes partidas. Por poner quizá algo negativo, quizá... No, no tiene algo negativo. No, pero bueno, es verdad que las cartas de escuadrón, aunque tienen sus nombres y todo esto, se me hacen un poco como... Repetitivas. Repetitivas. Iba a decir como un poco planas, porque las únicas que tienen habilidades como tal son los aliados. Y hay, yo qué sé, ¿8? O sea, hay 4 aliados contados, por así decirlo, en todo el mazo de escuadrón, que es bastante grande. Entonces quizá se echa un poco de menos, un poquito más de... No sé, de... De habilidades especiales. Claro, de habilidades especiales. Pero es verdad que si metieras habilidades especiales, esas cartas... Romperías el juego. Bueno, aparte de que romperías el juego, porque ya tendrías como un montón de ventajas, también esas cartas de escuadrón básicas se convertirían en aliados al final. Claro. Entonces tendrías un montón de aliados y no sé. A mí me chocó mucho, por ejemplo, me parece bien que clones con nombre, que son secundarios, aparezcan con el nombre y hagan lo mismo que una carta de... Pero a lo mejor el Capitán Rex y el Comandante Cody... Les podrían haber metido como aliados. Yo creo que, por lo menos el Capitán Rex, por el periodo que es de... Y basado en la serie de animación de las guerras... Sí, por tener su importancia dentro de la saga. Luego a lo mejor, si ya hablásemos de las películas, es el Comandante Cody, el Capitán Rex no aparece. Pero sí, el Capitán Rex por lo menos a mí me dolió que fuese una carta genérica de escuadrón, pero bueno, yo qué sé. Sí, bueno. Podéis llamarme Capitán. Algo que también tiene el jueguito es que estas cartas de escuadrón también van a ser nuestra mano. Y nuestra vida. Perdón, al final... Sí, eso. He dicho eso. Entonces, bueno, cuantas más vidas vayamos perdiendo, eso significa que menos cartas de apoyo vamos a tener y mucho más complicado va a ser intentar hacer estas misiones e incluso derrotar a los villanos. Has explicado la estructura del turno, pero no has explicado las acciones que tenemos disponibles. Ah, es verdad. En nuestro turno podremos volar, lo que es movernos. Entre planetas. Entre planetas. Siempre y cuando estén adyacentes. Podríamos gastar una carta que tengamos de transporte o de vehículo, no recuerdo muy bien cómo se llama. De vehículo, creo que no. Para llegar a moverte dos. Podemos atacar en el planeta en el que estemos y destruiremos droides. Tiraremos el dado, sumaremos los éxitos y podremos agotar cartas de asalto y de sigilo para eliminar más o menos enemigos. Y luego comeremos tantos daños como el dado nos haya indicado. Hay dos símbolos en el dado, éxitos y daños. Y aparte comeremos también daños por cada villano que haya o cada enemigo que haya resistido en el planeta. Luego también podremos reforzar, que es robar cartas de escuadrón. Lo cual al principio está muy bien y es necesario. Sí, el máximo que podemos es tener siete, aunque siempre podemos robar más si queremos y descartar lo que nos muere. Inmediatamente, incluso podemos descartar lo que ya hayamos gastado en ese turno o en turnos... Bueno, no en turnos anteriores, porque al principio de nuestro turno lo primero que hacemos es enderezar. Claro, pero tú por ejemplo puedes usar, por ejemplo estás atacando, usas dos cartas de sigilo, te han hecho un daño, te puedes descartar unas de las que ya has usado. Sí, y otra cosa que podemos hacer es emprender misiones. Siempre que estemos en el planeta de la misión podemos emprender una misión que es muy parecida al ataque. Tiraremos un dado, la misión tendrá unos requisitos y podremos agotar cartas, dependiendo del tipo de misión. Nos indicará qué cartas pueden ayudarnos en esa misión y ya está. Y las cartas de misión suelen tener unas... Consecuencias o bueno... Consecuencias, ya sea al darle la vuelta, al emprender la misión o al completarla. Al realizarla. Ya pueden ser buenas o malas, pero bueno. Y algo que también está muy chulo es que si dos... Bueno, que los héroes, claro, los Jedi, que estemos en el mismo planeta, nos podemos apoyar los unos a los otros con las cartas que tengamos. Tantos en combate como en misiones. Sí, y muchas veces para las misiones es necesario que vayan dos, al menos, bueno, los que sean, ¿no? Para al mismo planeta, para emprender juntos la misión y poderse apoyar unos a otros. Si no, sería muy difícil por la cantidad de éxitos que te requiere la misión. Con lo cual, eso también está muy guay. Sí. Este, claro, esta colaboración... Qué bonito. A mí la portada me gusta. A mí no. A mí sí, a mí me gusta mucho. Bueno, es que, claro, me gusta el juego, me gusta también la portada, pero no es lo que más me gusta. Sí que me gustan las ilustraciones de las cartas, me parecen un pasote. Tan chuloso. Pero la ilustración de la caja me parece como muy viejune. No sé, a mí me gusta. A mí me gusta el tono en plan azul, verde, amarillo, rojo, no sé, me gusta. Será cosa que sea el tónico y no... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí, a mí es un juego que me ha gustado, me ha gustado mucho. Además son partidas también que son ligeras, son cortitas, no pasan de la hora de duración. Sí, aquí dices 60 minutos y está muy bien pillado. Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que la que tenemos en el canal son como 45 minutos o alguna cosa así. Y a más jugadores no se va más. No, no, porque al final es lo mismo. Héroe, villano, héroe, villano, héroe, villano. Se puede ir más, cuanto más misiones metas, más les va la dificultad. Claro. Algo que quizá, yo creo que puede ser que a más jugadores sea quizá un poco más fácil el juego por el hecho de que estás... Más habilidades. Tienes más habilidades y estás, puedes llegar a estar más repartido en el tablero. Porque al final hay un montón de planetas, con lo cual cuantos más jedis hay, cuantos más jugadores, más opciones tienes de ir a un sitio o a otro porque estás más repartido. Puede ser que más jugadores sea un pelín más sencillo por eso, por las habilidades y por el hecho de estar más repartidos. Pero bueno, no sé. Nosotros lo hemos jugado en nivel caballero. No, en nivel caballero. Sí, en nivel caballero casi todas las... Sí, jugamos la primera en Padawan. Con plan para esto. Tal cual te dice el juego, contra esas fuentes, y luego ya hemos ido jugando en modo caballero, que nos hemos dado cuenta que en maestro también podríamos ganar porque hay algunas misiones que tienes que repetirlas, por lo tanto, al final tienes que hacer una misión más, lo que subiría el grado a maestro y dais. Sí, así que bueno, también la dificultad la puedes, pues eso, la marcas tú y tú, digamos, te entiendes, digamos, en el juego. Tú te entiendes con el juego. Allá te entiendas tú. O sea, es que si dices, uy, qué facilito es esto, venga, le puedes meter más misiones y ya está. Entonces, pues nada, a nosotros nos ha gustado mucho. Pero mucho. Mucha sorpresa para mí. Sí, lo recomen. Que un Pandemic System me guste. La verdad es que no podemos dar mucha opinión sobre si te gusta Pandemic, te gustará esto, porque a nosotros Pandemic, pues... A mí me gusta. Pero nada, me pareció súper frustrante, súper feo y que ha tenido que venir Star Wars para arreglar el sistema. Pero bueno, es verdad que si te gusta Star Wars, si concretamente la serie de Clone Wars te mola y te gustan los juegos cooperativos, este está muy chulo. Diferentes grados de dificultad, mecánica sencilla, se puede sacar todo el mundo, así que... Mucho chulo, nos ha gustado. ¿Y vosotros lo habéis probado? ¿Qué opináis? Dejádnoslo en comentarios. Y cualquier cosa, duda, cuestión, pues nos lo podéis comentar. Sabéis que nosotros respondemos a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!